Música Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Radio Chile, aquí en las pantallas de UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta en Chile. Durante tres años nuestro programa se ha dedicado a relevar la importancia de un medio que es realmente importante, como es la radio. Y desde esta temporada también hemos estado transversalizando nuestros contenidos para dar cabida a otras expresiones como la televisión, que dicho sea de paso también en nuestro país ha cumplido recientemente 65 años. De hecho, esa es la efeméride que signa a UCB Televisión el primer canal de Chile. Bueno, y vamos ahora a conversar con una persona que está íntimamente ligada a esos recuerdos imborrables de la década del 70, 80 en nuestro canal. Es un director de televisión muy querido por todos quienes en algún momento también trabajamos bajo su mano. Estamos junto a John Fleming, con quien vas a pasar a conversar de inmediato. John, bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento, me encanta recordarme cosas del pasado. Así que adelante nomás por allá. Perfecto, qué buena disposición. Oye John, cuéntanos un poquito cómo comienza tu historia en la televisión, en qué momento de tu vida tú te insertas en este medio tan importante en nuestro país. Bueno, en la televisión se podría decir que yo me interesé en el año 62 cuando estaba en el mundial. Y además, en esos tiempos yo tenía un grupo de rock, los Blue Falcons. Y los Blue Falcons tuvieron una actuación en el subterráneo de la universidad, donde fue la primera conexión que tuve con unas cámaras que no tenían ni visores. Y me encantó. Pero después, en el año 62, tuve la fortuna que mis papás me mandaron a Inglaterra a estudiar artes dramáticos y televisión. Ah, ya en ese año, ya. Claro, estuve dos años y medio allá y volví el año 65, donde el primero que hice, mi mamá me mandó a Santiago para que me mezclara con el teatro y cosas así, te fijas, pero lo que primero hice, digamos, fui al canal de televisión del Canal 13, ¿cierto? Y ahí comencé en el año 65, en febrero, me contrataron como actor. Ah, ya. Y todo lo que se hacía era en vivo, no era en grabación. Entonces no podía equivocarte en nada. Una tremenda responsabilidad. Claro, era muy, muy, muy responsable. Entonces, después, en junio, se contactó mi mamá, que vivía todavía acá, y me dice, mira, el Canal 8 de la Universidad de Televisión, Rada Arire, que estaba director, quiere conversar contigo. Así que me vine a Santiago y hablé con Rada Arire y me dijo, mira, nosotros andamos buscando una persona que maneje los campos en el estudio y todo, y sé que tú tienes alguna experiencia en ese tipo. Sí, le dije yo, y entonces estoy contratado. Hacia el tiro. Oye, yo, y tú, para volver un poquito, ¿en qué parte estudiaste en Inglaterra? En Londres. En Londres, en una universidad, un instituto. Sí, se llamaba Guildhall School of Music and Drama. Ya. Esa es una universidad que hacía arte dramático y música. Y ahí te titulaste de actor, entonces. De actor. Digo, tú eres un actor profesional. Sí, actor profesional, ¿cierto? Con el primer premio a la comedia, y el cuarto premio, o sea, había cuatro premios más, del sistema de maquillaje. Ah. Así que, es en mi... No, con eso, bueno, con eso, haber estudiado en Inglaterra, una universidad prestigiosa, haber obtenido los primeros lugares, te da un background importantísimo, digamos. De hecho, bueno, te insertaste en el canal 13, y luego acá, en el canal 8, así es, el canal 4 era el canal 8 primero. Canal 8. Una frecuencia más alta, claro. Exactamente, sí. Y ahí empezaste, entonces, a cargo de programación, de los estudios. Lo primero que empecé a hacer en televisión, ¿cierto? Era conocer a la gente que estaba ahí. Estaban muchos antiguos, para te fijas. Y fui jefe de estudio. Ya. El jefe de estudio, en el fondo, es la persona que, en ese tiempo, manejaba la situación del director. Decía, ¿qué cámara iba a ir? Y tú tenías que hacerle, no podías ir a hablar, porque iba a salir. Claro. Entonces, tenías que ubicar al cavarógrafo. Y cuando tenías que terminar el programa, se hacía así. Solamente con señas. Claro. Entonces, ¿no tenían disponible estos sistemas de intercomunicador que se utilizan ahora? No. ¿O todavía no? O sea, había. Sí, había, sí. Ya. Sí. Pero eran fondos inmensos grandes. Sí, pues yo, bueno, las cámaras todavía, las pudimos ver algunas cuando se celebraron en noviembre pasado los 65 años de UCB Televisión, precisamente en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Claro. Cámaras que el foco había que hacerlo por cada lente. Era una cosa realmente increíble. Así es. Digamos, ahora la tecnología ha facilitado enormemente todo, digamos. Claro, es otra vida. Claro. Es otra vida. Entonces, tú estás aquí en el canal 8, UCB, ¿no es cierto? ¿Y cuándo pasa a cambiarse la frecuencia 4? ¿Cuándo empieza como a crecer un poco más la cosa ahí? Bueno, cuando yo era, éramos canal 8, el año 65, ¿cierto? Y ahí tuvimos como dos o tres años avanzando en la tecnología, hasta que llegó el momento que el canal 8 se transformó en canal 4. El canal 4, si no me equivoco, partió en el año 68, 69. Perfecto. ¿Me fijas? Y los estudios estaban en el subterráneo de la universidad. Claro, claro. Y, bueno, después estuvimos en la municipalidad de Viña, donde estaba el teatro. El teatro municipal, claro, por la parte posterior. Trabajamos arriba y eso fue por efecto del terremoto. ¿Del 65 o del 70? Del 70. Del 70, ya, ya, perfecto. Y ya ahí después se instalaron ahí en el Eusterio Ramírez, en el edificio que ya no existe. Sí. Y, bueno, con lo que conversábamos hace algún tiempo atrás con Víctor Bielefeld, a comienzos de los 80 se trasladó hacia la planta transmisora, hacia Agua Santa, que es la actual ubicación de nuestros estudios también. Correcto. Sí. Y ya en esta etapa, avancemos un poquito más a la etapa ochentera del canal. ¿Qué programas empiezas a dirigir en esta nueva etapa, cuando el canal tuvo como una, se minimizó bastante, pero después empezó a resurgir como de la ceniza, una vez que se traslada a Agua Santa y empiezan a crearse nuevos contenidos? ¿Qué contenido te tocó a ti dirigir, por ejemplo? Bueno, cuando nosotros llegamos a Agua Santa, en el año 80, éramos 13 personas, ¿no? Y estaba Gastón Centeno, Camarógrafo, César Sá. César Sá, sí. Estaba Camarógrafo, y yo asumí como director de las pocas cosas que se podían hacer en ese momento, ¿me fijas? Y ahí, bueno, había diferentes tipos de programas. Habían como noticias y programas de entrevistas. Más tipo universitario. Sí. Era más televisión universitaria en sus comienzos. Y muchos programas de embajadas, culturales. Era una programación muy bonita, en todo caso, digamos. Muy agradable. Digamos, muy culturizante. Exacto. Y después, entonces, fue creciendo, ¿cierto? De un poco, hasta que el año 83, más o menos, hicimos con Roberto Nicolini un programa que él manejaba, un títere, que era un monito, un mono, no me acuerdo el nombre ahora, que tenía. Entonces, yo le dirigía ese programa. Y llegó un momento, ¿cierto?, que pensamos en un grupo, ¿cierto?, de gente que teníamos que hacer un programa más grande. Claro. Y traer gente de los colegios, niños, qué sé yo. Como público. Como público. Como público, para que vieran un poco. Y ahí nació el Pipiripao. Ya. ¿Ya? Y el Pipiripao, no sé si el Bielefeld te dijo por qué se llamaba Pipiripao. Sí, porque él abrió un diccionario y ahí al azar, así, y aquí esta palabra y listo, y punto. Exactamente. Estábamos en una reunión, ¿cierto?, César Sar, Gastón, yo, Bielefeld, Eugenia Pérez. Eugenia Pérez. Gran saludo para Eugenia. Y de repente decíamos cualquier cosa. Claro, lluvia de ideas, ¿no es cierto? Claro, decíamos arriba los niños, qué sé yo, inventando la palabra. Y el Pipiripo dijo, ya saben qué más, voy a abrir este cuaderno que tenía sinónimo, antónimo, qué sé yo, y voy a hacer así, y lo que caiga, lo vamos a llamar. Y fue un acierto, ¿ah? Fue un acierto finalmente. Y cayó Pipiripao, que en el nombre del Pipiripao parece que venía de México, pero era otra cosa, significaba otra cosa en ese tiempo. Ah, ya, ya. Y cayó con Pipiripao. Claro, que tiene que ver también con la entretención, divertimiento, esparcimiento, todo y tal. Y, bueno, ahí en el fondo comenzamos a... yo fui el primer director, digamos, del Pipiripao. Ah, sí. Amigas, amigos, ustedes están viendo acá al primer director del Pipiripao, John Fleming, con quien estamos conversando acá en Mundo Radio Chile. Ah, sí, sí. Entonces, bueno, ese Pipiripao fue, obviamente, al comienzo con... bueno, con... ¿cómo se llama? El Roberto. Con Roberto Nicolini, sí. Con Nicolini, ¿cierto? Y hacíamos diferentes tipos de actividades con los pocos niños, qué sé yo, hasta que de repente empezamos a pensar, necesitamos más personajes. Claro. Y el Nicolini, entonces, estaba con esta actriz de Santiago, la Pucherito. María Pastora. La María Pastora, la Pucherito. Y necesitábamos otro personaje y a alguien se le ocurrió hacer un fantasma. Dice, ¿cómo vamos a hacer un fantasma? Pues decía, qué sé yo, ¿qué fijas? Entonces, vino un chiquillo, este... no me acuerdo cómo se llama. ¿Jiménez parece que era el apellido? ¿Jiménez? ¿El apellido? Ya, Jiménez, sí. Oye, perdón, se me olvidó esos nombres. Es que son tantos nombres, sí, ¿no? Está bien, está bien, ahí a todos nos pasa, así que no podemos retener todo, digamos. Y entonces ahí salió el personaje y tuvimos bastante tiempo trabajándolo en el fondo con un efecto. ¿El croma? El croma aquí, ¿cierto? Y entonces eran azules, no verdes como... Ahora se usa más el verde, claro. Azules eran. Era su recuerdo, sí. Entonces el chiquillo tenía que usar azul aquí en el fondo, ¿cierto? Y salía en el fantasma bailando y hablando, que fue muy popular. Claro. Oye, tú sabes que la semana pasada tuvimos acá a Gastón Centeno. ¿Cuándo surge el robot Tongass? El Tongass, bueno, ese nació como en el tercer año, yo creo. Ya. Porque primero era, bueno, Nicolín y la cucharito. El segundo año había otra niña, pero estuvo poco tiempo, no me acuerdo. Y el fantasma. Y de repente a alguien también se le ocurrió y otro personaje. Y un robot, digamos, estamos hablando de los años, la primera parte de los años 80, donde era hacer como algo tecnológico, claro, que era que fuera moderno. Correcto, correcto. Entonces la primera idea era como un robot así, con juez, por qué así yo. Y el Gastón Centeno dijo, no, pues sí, mira, hagamos una cosa. Yo les hago un robot. Yo creo que Gastón se impidió también un poco en este del viaje a las estrellas, porque ahí había un robot muy parecido a ese. Por lo menos los brazos, que tenían como un fuelle. Claro. Y él construyó el robot. Sí, sí. Y como se llamaba Gastón, le puso Tongass. Gastón al revés. Bueno, él nos contó parte de esa historia. Y también fue muy popular, qué sé yo. Y el Pipiripao, en el fondo, creció de una manera, en Santiago no tenían rabia. Claro, un canal tan chico que... Existía el rating. Sí. Esto lo voy a decir, ¿eh? Porque había un rating de un 4% de éxito en Pipiripao. Y los programas infantiles de Santiago tenían 30, 40, 50, qué sé yo. Y un día nos invitaron a un liceo muy famoso en Santiago. Ya. Nos invitaron. Y fuimos para allá y le preguntamos, ¿y por qué nos invitaron? Entonces nos dijo, mire, nosotros hicimos una encuesta con los niños. No voy a nombrar los otros para no... No, está bien. Entonces dijo, ABC, por decirte un nombre, sacó 3%. El RR sacó 6%. Y el Q, 2%. Y el Pipiripao le dijimos, 91%. Uh, era sintonía total prácticamente. Sintonía total. Claro. Sí, por supuesto. Ya esos ratings que jamás se van a repetir. Claro. Entonces, sí. Bueno, de ahí entonces que sea tan icónico y que muchos adultos jóvenes en la actualidad recuerden con tanto cariño todo eso, ¿verdad? Sí. Toda esa etapa. Sí. Luego, tú avanzas a otro programa infantil que también fue muy, muy exitoso en UCB Televisión. Fue Mundo Mágico. Sí. Mundo Mágico. Sí. Que ustedes se trasladaron a Santiago, al lugar que después, posteriormente, se llamó Mundo Mágico y que era un parque, ¿no es cierto? Abierto a la comunidad. Sí. Y se podía ver también las obras de teatro que hacían. El parque se llamaba Mundo Mágico. Claro. Entonces, nosotros, o sea, nosotros, pero decimos, bueno, con los gerentes y los dueños tuvimos conversaciones porque ellos querían tener, hacer un teatro en el Mundo Mágico. Y querían hacer shows y cosas así. Y en el año 91, nos llama Bonchover. ¿Bonchover? Bueno, no importa. ¿Jorge Bonchoy? Sí, 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 sí. Porque Bonchover era gerente. El director, claro. Sí. Y en ese momento, incluyeron los corpóreos. Ah, sí. Llegaron los corpóreos. Que era, bueno, el siglo Willy siempre existió. Siempre existía. Desde el inicio. Ya. Entonces, llegó un chanchito, chanchini, leonicio que era el león, el pospato nobel, ¿cierto? Y un ganso, que se llamaba, bueno, no importa. Y eran, eran como que se paseaban. Entonces, Bonchover quería que haciéramos una obra en el teatro. El, 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 o sea, el programa del Mundo Mágico, ¿cierto? Que se metió en UCB Televisión, entonces tenía personajes también. Ya. ¿Te fijas? Entonces, dentro de esos personajes había vaqueros y había piratas, ¿te fijas? Entonces alguien me dijo, y tú podrías ir a ser un personaje, pues. Entonces, ya le dije yo, y ¿qué podría hacer? No sé, ve tú, pues. Ahí a libre invención. Entonces, claro, era... No me digas que ahí surge el profesor que resolvía los misterios misteriosos. Claro. ¿Qué tal? El inspector Metete. ¿Te fijas? ¡Qué misterio más misterioso! Me decía. Sí. Y gracias a quien, a la Paula Rivera, me decía. Sí, Paula Rivera, un saludo para ella también, seguramente va a estar viendo este programa, para poder verte a ti también y unirte a esta evocación que estamos haciendo aquí en Mundo Radio Chile, también de la televisión, un medio que es complementario con la radio, ¿no es cierto? Ya antes había una suerte de antagonismo, pero eso ya no se da ya. Digamos, la gente de la radio va a la televisión, la gente de la televisión va a la radio. Diríamos que son los dos medios más importantes, digamos, audiovisuales que existen en el mundo. Claro. Todavía. Claro. A pesar del avance de otras tecnologías y redes sociales. Claro. Y ahí entonces surge el profesor Metete. Inspector Metete. Ah, debe ser inspector. Sí, debe ser. E inspeccionando, claro. Él inspeccionaba y... Y resolvía los misterios misteriosos. Y claro, y decía, trataba de descubrir qué es lo que había pasado y estaba todo siempre equivocado. Entonces la Paula decía, bueno, sí, está listo, qué sé yo, gracias. Claro, usted trataba amablemente al inspector, digamos, para que siguiera con su trabajo. Claro. John, vamos a salir un poquito de la televisión. Tú eres auditor de radio, escuchaste radio mucho tiempo, mientras estabas trabajando en la televisión. Sí, sí, sí. ¿Te complementabas, te informas por la radio? Sí, 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 sí. Bueno, si yo vuelvo, digamos, al pasado, cuando tenía mi grupo musical, actuábamos en la radio. Ah, mira, en vivo. Fija, en minería, parece, había, bueno, los nombres se me olvidan, pero actuábamos, era una radio que siempre traía a la nueva ola. Ya. Fija, ahí actuaba Peter Rock, la actualidad de aquel entonces, digamos, la actualidad de ese entonces. ¿Y cómo se llamaba la banda que tenía usted? Los Blue Falcons. Blue Falcons. Pero era conocido solamente en Valparaíso. Ya, era una banda local. No, claro, claro. Nunca fuimos a Santiago, ni grabamos discos, nada. Había un ejecutivo, ¿cierto?, de la Nadia Milton, que nos quería llevar a México con ella. Ah, sí. Entonces le dijimos, ya, listo, pero teníamos 17 años. Ah, claro. Sí, pues, y en aquel entonces se llegaba a la mayoría de edad a los 21 años, no a los 18. Así que tenían que esperar harto tiempo. Ah, sí, así que eso puedo contar de la radio y, bueno, y radio escucha así también. Ya. Me gustaba escuchar como la radio novela, qué sé yo. Ya. Los radioteatros, ¿eh? Los radioteatros. La tercera oreja, la linterna roja, no sé, había tantos, era tan espectacular esa época de estos programas que impactaban en la imaginación. Claro, claro. Mira, vamos a establecer contacto ahora con una actriz chilena que también trabajó en un sello de televisión. Ah, sí. Romina Simón, ella hizo el remake del Pipiripao. Ya. Y también un programa que es bastante icónico, también un poquito más, un segmento un poquito más bajo. Se llamaba Riquete Monos, ¿eh? Ya. Entonces, Romina está encargada de las notas culturales acá en el programa y vamos a establecer contacto entonces con ella para que nos cuente qué está haciendo en este momento. Amigos y amigas, nos encontramos con la voz femenina de Arte Sur. Su nombre es Dominique Leiva y tengo el honor de poder entrevistarte un poquito y saber de Arte Sur. Bueno, feliz que estés acá. Muchas gracias. De nada. ¿Por qué la gente que nos está mirando tiene que conocer Arte Sur? Bueno, somos un grupo vocal de Chile, específicamente en la región de Valparaíso. Y somos el primer grupo vocal actual que hacemos folclore latinoamericano. Bueno, qué maravilla. ¿Y cómo te sientes tú frente a tanta presencia masculina? Porque eres la única mujer dentro del grupo. Me siento fantástica. No, un placer y, bueno, gran responsabilidad porque generalmente soy la voz principal, pero lo bueno del grupo que hacemos vamos variando. No todos somos la voz principal en las canciones. Así que, bueno, es un placer y un honor ser la voz femenina de Arte Sur. Las personas que nos están mirando seguramente van a querer saber de ti, de tu historia, de tus discografías. ¿Dónde te pueden encontrar? Es el momento de... Explayarme. Bueno, Dominique Leiva, mis redes sociales, todo. Instagram, YouTube, Spotify y Arte Sur como Uruguay Sur Chile. Nos encontramos con Eduardo Mardones, quien es el director de Arte Sur. ¿Cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias. Quisiera preguntar, este año la agrupación cumple 20 años y eres su fundador. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, lo que pasa es que yo vengo haciendo folclor vocal desde el año 75 en Osorno. En Osorno se canta mucho por el tema del clima, del frío, o sea, hace mucho deporte bajo techo. Y se canta mucho por lo mismo. El clima no acompaña para estar mucho tiempo fuera. Y se hace mucha, mucha música. Cuando yo salí de Osorno buscando estudiar por el paraíso, en el paraíso el clima no acompaña a juntarse a la gente a cantar. Porque es más propio de hacer paseo al aire libre. Y cuando llego a Quillota, encuentro que Quillota tiene un cierto clima muy parecido al sur de Chile. Mucho verde, casas con campo, que a mí me encanta. Y empezamos a buscar que efectivamente hay gente que se reúne. Nosotros tenemos una frase que lo acuñamos un tiempo atrás. Quillota, donde no hay guitarra que duerma sola. Porque acá se canta mucho. Y yo empecé a buscar gente justamente acá en Quillota y aparecieron nuestros amigos, geniales amigos. Evidentemente que esta es la última formación de Arte Sur. Y el invierno del año 20 justamente que convocamos a unas voces de acá. Y desde entonces ya no hemos parado. Hasta el día de hoy. ¿Qué le diría a tus compañeros este año que celebras 20 años? ¿Qué le diría? Muchas gracias por sumarse a esta travesía, a esta locura en realidad, puesto que nosotros, la gente a veces no lo sabe, pero nosotros estamos utilizando el instrumento más difícil de dominar, que es la voz. Y acá tenemos nosotros gente de muy buen nivel que se atrevieron a sumarse a esta travesía. Y arriesgarse hasta donde nos lleve. Nosotros cumplimos 20 años de hacer camino al cantar, como nosotros decimos. Bueno, muchas gracias a Romina Simón en La Cruz. ¿Qué te pareció? Muy bueno, muy bueno. Ahí conociendo un poco entonces a este grupo vocal que es de la región de Valparaíso, también Arte Sur. Muchas gracias Romina por esa nota. Quedamos hasta la próxima semana. Bueno, la radio, tú sabes que cumplió 100 años ya en Chile. Eso se celebró el año pasado. Es una efeméride importante para este medio que se mantiene incólume a través del tiempo. No ha desaparecido como auguraron muchas veces. Pero también la televisión en Chile, 65 años ya. 65 años. 65 años que se celebraron en noviembre pasado. Y son los años que ha cumplido precisamente UCB Televisión, el primer canal de Chile. Y nosotros acá hemos estado conversando y escuchando de primera voz a un histórico de UCB Televisión. Nosotros queremos agradecerte, John. Primero, por haber venido a nuestro programa. Y luego también, en una suerte de reconocimiento a tu labor, todos los momentos de alegría que vivimos cuando éramos más chicos. Y estábamos pegados a la pantalla y que son inolvidables. Así que creo representar a mucha gente que nos está viendo en estos instantes, este sentimiento de agradecimiento hacia tu trabajo que fue tan magnífico. Oye, yo quiero agradecerte a ti y a tu equipo porque me hicieron refrescar mi memoria. Ah, mira. Así que me acordé de montones de cosas. Me voy a tratar de seguir acordando de muchas cosas. Pero fue una experiencia fabulosa de vida para mí. Nos alegramos muchísimo y queremos nuevamente agradecerte tu presencia acá. Y bueno, un saludo para todos los ex UCB que seguramente están pegados en la pantalla viendo tu entrevista en esta oportunidad. Te dejo los últimos segundos para que te puedas despedir de nuestros televidentes. Bueno, amigos, amigas, los que están de UCB, televisión, mis amistades, les agradezco mucho que me hayan dado la participación para estar con ustedes nuevamente. No estamos físicamente para darnos un abrazo, pero igual te los mando. Un abrazo para todos. Perfecto. Bueno, reciban entonces con mucho cariño el abrazo de John Fleming, quien ha sido nuestro invitado en este nuevo capítulo de Mundo Radio Chile a través de UCB Televisión y sus señales digitales y también, por supuesto, a través de YouTube en Clan MTV Stream. Si Dios quiere, amigas, amigos, será hasta la próxima. Mundo Radio Mundo Radio Gracias.